Lo mejor y lo peor del modelo Telecaster. ¡Vamos allá! ¿Qué tal gente? Hoy seguimos con esta serie tan apasionante, donde hablamos sobre lo mejor y lo peor de un modelo concreto. Me da la sensación de que va a ser una serie pues larga, porque tenemos pues un montón de guitarras, modelos Les Paul, SG, Semi-Close, etc, etc. Por lo que, por favor, ser participativos. Vamos a poner encima de la mesa todos los puntos de todas las guitarras, ¿vale? Veremos los pros, los contras... Las vamos a desnudar en cierta forma, por lo que, pues bueno, utilizad la sección de comentarios para también compartir conocimiento como yo, porque creo que, pues bueno, aparte de ser un tema apasionante, pues bueno, muchos guitarristas pueden aprender de todo esto y escoger su guitarra, pues vamos, de una forma mucho más sencilla. En vídeos anteriores hablamos sobre el modelo Les Paul, el modelo StatoCaster, que por cierto, estos dos, pues bueno, os gustaron un montón. Y también vimos el modelo Explorer, ya sabéis, una guitarra, pues bueno, con mucha personalidad diría yo. Pero el modelo de hoy es muy especial. Hablaremos de, pues bueno, la guitarra con la que empezó todo en cierta forma. Hoy tenemos con nosotros lo mejor y lo peor del modelo Telecaster. Ya os digo, un modelo, pues súper simple, pero a la vez, vamos, muy, muy matón. Pero eso sí, como siempre, antes de empezar este vídeo, me gustaría animaros a que le deis, pues like a este vídeo, ¿vale? Por ser la primera guitarra de cuerpo sólido en fabricarse, y también que utilicéis la sección de comentarios para decir vuestras opiniones. ¿Qué os parece este modelo? Si lo habéis probado, básicamente, vamos, lo que os dé la gana. Y también a que os suscribáis, ya que sí, pues, ayudaréis un montón a este canal y el vídeo, pues, se va a mostrar más. Y ahora sí, empezamos. Bueno, gente, ¿qué decir del modelo Telecaster que aún no os haya dicho? Es un auténtico guitarrón que fue creado por los americanos Fender a principios de los años 50. Lo interesante es que fue la primera guitarra de cuerpo sólido en fabricarse así a gran escala y en básicamente petarlo en todo el mundo. Al principio, los guitarristas eran un poquito... reticentes a utilizarlas, ya que pues veníamos de las guitarras de cuerpo hueco y tal, y esta pues ofrecía características bastante diferentes. Entonces, pues bueno, la gente se mofaba de ella, decían que pues era un remo de una barca, que era pues un tablón para meter la pizza en el horno y tal, pero al final los hechos cayeron por sí solos. Se convirtió en una guitarra de leyenda utilizada por un montón de guitarristas desde el primer momento y por lo tanto, vaya, un auténtico icono de las seis cuerdas. Es un modelo que jamás de los jamás se ha dejado de fabricar. Y además, pues ha sido replicado por un montón de fabricantes que no son Fender. Por ejemplo, pues Tokai, LT, también hay guitarras estilo Telecaster de la marca, qué sé yo, pues Harley Benton, Squire, vamos, un montón de compañías. Por lo que en resumen, bueno, es un modelo súper y súper querido. Así que nada, como siempre, hoy vamos a ver lo mejor y lo peor de este modelo. Aunque al ser una guitarra tan simple y tal, no tiene mucho misterio, pues bueno, vamos a ir bastante al grano, vamos a ir deprisa. Pero bueno, explicando cosas súper y súper interesantes. Así que nada, empezamos por los puntos fuertes. En mi opinión, y creo que, pues bueno, todos estaremos de acuerdo, es que el primer punto fuerte de este modelo es que es una guitarra súper y súper simple. No tiene marcionadas, tiene pocos controles, fácil de montar, de desmontar, no tiene muchos componentes. Y esto hace que estemos a veces más pendientes de tocar, que no de, ostras, tengo que activar esto, desactivarlo, tengo que no sé qué, no sé cuántos. Y esto para mí es una gozada. Por ese motivo, yo diría que fue la primera guitarra de cuerpo sólido en comercializarse, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, a nivel de diseño, a nivel de fabricación en masa y tal, pues bueno, era súper y súper sencilla, ¿no? Por lo que, si queréis empezar con un kit de montaje de instrumento, os recomiendo empezar por este modelo. De hecho, yo lo he hecho y bueno, es una maravilla de instrumento. Segundo punto fuerte. Como os he dicho antes, pues tampoco hay mucho que decir, por lo que tengo que llenar al máximo esta sección, ¿vale? Por lo que, pues bueno, vamos a darle un poco más de vueltas al tema de la simpleza. El segundo punto sería quizás la simplicidad de controles. Solo tenemos un pote de volumen, uno de tono, los dos generales para ambas pastillas y un switch de tres posiciones. Por lo que no tenemos más potenciómetros, no cabe la posibilidad de que nos pongamos nerviosos a la hora de tocar y tal, porque es tremendamente sencilla de utilizar. A veces, por ejemplo, cuando tenemos más de un control de volumen, más de un tono y tal, pues a veces nos olvidamos, yo que sé, pues el potenciómetro de volumen bajado en una pastilla, el tono subido en otra, y por lo tanto, cuando estamos tocando y haciendo, pues muchos cambios de pastilla, pues nos podemos equivocar con bastante facilidad. Cosa que con el modelo Telecaster no suele pasar. Punto número tres. Yo diría que la tercera ventaja es que tenemos un cuerpo bastante pequeñito. No es tan grande como, por ejemplo, el de una guitarra semi-hollow, tipo 335. Tampoco tenemos tanta madera como en una guitarra, pues qué sé yo, les Paul. Tampoco es tan grande como el de una StatoCaster, y por eso, pues, cuando la tenemos colgada, pues bueno, es bastante cómoda, no tenemos tanta madera en el cuerpo y tal, y también podemos acceder con bastante facilidad a los trastes agudos, pese a tener, pues, un solo cutaway, ya que, pues, al no tener tanta madera en el cuerpo, pues bueno, esto se hace más sencillo. Eso sí, también el cuerpo tiene cosas negativas, que más tarde las veremos. La cuarta ventaja es puramente estética. Al ser una guitarra súper y súper copiada por un montón de fabricantes, pues bueno, es muy sencillo encontrar diferentes acabados, diferentes colores, por lo que encontrar tu guitarra ideal es muy, pero que muy sencillo. Siguiente punto, y además súper importante, el precio. Al ser una guitarra, pues, fácil de montar, de producir y tal, pues bueno, suele ser un instrumento mucho más económico que, por ejemplo, pues una guitarra Les Paul, una guitarra Explorer, que al tener, pues, mástiles encolados y tal, pues bueno, son mucho más costosos de fabricar, y por lo tanto, pues, las guitarras tipo Strato, las guitarras Telecaster, etc, etc, pues bueno, son mucho más económicas, y por lo tanto, el consumidor gana. Otro punto súper interesante del modelo Telecaster es que, igual que con la guitarra Stratocaster, pues bueno, si nos cansamos de el mástil y queremos hacer, pues, un cambio de aires, pues lo podemos desmontar, ¿vale? Lo podemos cambiar y tal, porque al ser atornillado al cuerpo, pues bueno, esta operación es muy sencilla. Pero quizás el punto más fuerte de este modelo es, sin duda, el sonido. Al tener pastillas simples, pues bueno, tenemos lo mejor de este terreno, ¿vale? Un sonido, pues, cristalino, que respeta mucho la dinámica y tal, sin llegar a una guitarra Stratocaster, ¿vale? Es diferente. Pero también tiene lo mejor de el mundo opuesto, de la chicha, de un sonido así gordote y tal, ¿no? Obviamente sin ser el de una Les Paul, ¿vale? Pero bueno, así que a veces se suele comparar una guitarra Telecaster con una guitarra con pastillas Humbaker, ¿no? Ya veréis, el sonido es súper y súper guay. Humbaker, ¿no? Ya veréis, el sonido es súper guay. Humbaker, ¿no? Ya veréis, el sonido es súper guay. Sin duda, es un modelo que suena, vamos, tremendo. Y además es súper versátil. Podemos utilizar una guitarra Telecaster para tocar pop, para tocar country, para tocar blues, para tocar rock clásico. Y esto, vamos, es una pasada. ¿Qué? ¿Qué opináis de los pros? La verdad que es una guitarra, pues, simple, pero como os comentaba, vamos, muy matona. Y ahora pasaremos a los contras, que la verdad que tampoco tiene muchos, porque es una guitarra, pues, bien diseñada, que, bueno, pues, fácil de tocar y tal, pero tiene algunas cosillas que, a mí por lo menos, no me acaban de convencer. Para mí, el primer contra reside, en cierta forma, en el cuerpo. ¿Por qué? Sí que es cierto que es simple, que tenemos poca madera, que no es tan grande y tal, pero es un cuerpo bastante rudimentario, ¿vale? Quizás es normal, porque fue, pues, la primera guitarra de cuerpo sólido y tal, y todavía se tenía que desarrollar todo esto, ¿no? Pero estamos hablando de que no tenemos ningún tipo de rebaje en la gran mayoría de modelos, en los modelos más clásicos. Cosa que, por ejemplo, en guitarras, pues, que sé yo, estrato, pues, tenemos. Y esto, pues, para tocar, pues, es bastante guay, la verdad. Esto pasaría similar, pues, en las guitarras Les Paul, ¿no? Que tenemos ahí el mazacote de madera y tal, y sin ningún tipo de, pues, esto, de escaloncito, de rebaje, que facilita mucho mejor la tocabilidad. El segundo contra, y esto, pues, ya está solucionado por un montón de marcas y tal, es el tema de la, también, simplicidad en cuanto a controles, ya que sí que mola tener, pues, solo un potenciómetro de volumen y de tono, ¿vale? Que al fin y al cabo, pues, son los que más utilizamos, teniendo uno, pues, ya hacemos. Pero sí que es cierto que a veces se echa de menos tener, pues, yo que sé, pues, un volumen independiente para cada una de las pastillas, para hacer, pues, sonidos diferentes, para jugar con el tema de los volúmenes y tal. Y, bueno, esto para muchos guitarristas, pues, puede llegar a ser un hándicap. Y el último contra de este modelo, ya veis que vamos a terminar bastante rápido, pero, bueno, esto en el fondo también es bueno, está en el puente de la guitarra, ya que, pues, bueno, tenemos algunas cosillas que a veces nos pueden jugar malas pasadas. En primer lugar, como sabréis, tenemos dos tipos de puentes. Los puentes con selletas individuales para cada una de las cuerdas y los puentes que tienen selletas duales, pues, una selleta para dos cuerdas, tenemos tres selletas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con las seis selletas a veces es un poquito más complicado de ajustar el instrumento, ya que lo podemos hacer de una forma, pues, individual para cada una de las cuerdas, cosa que, pues, bueno, es interesante. Pero si lo hacemos mal, ostras, puede ser un rompecabezas bastante interesante. Mientras que los puentes que tienen solo tres selletas, a veces, ostras, depende de si están compensados o no están compensados, y tal, pues, pueden tener un poquito más de dificultad a la hora de, pues, por ejemplo, pintar una guitarra. Y esto hace que tengamos este ligero punto de desafinación que, en cierta forma, también es característico del modelo Telecaster clásico, ¿no? Entonces, ya os digo, al final es un arma de doble filo para gusto de los colores, pero al final, si no sois manitas y os cuesta, pues, ajustar un instrumento, pues, bueno, con el puente de la Telecaster podríais tener algunos problemillas. Así que nada, esto es lo mejor y lo peor del modelo Telecaster. Una guitarra, pues, muy simple, que sin duda, pues, yo creo que los pros, vamos, ganan de calle a los contras. Y por eso, pues, ha convertido en una guitarra de leyenda que ha inspirado, pues, a un montón de guitarristas, ¿no? Desde, por ejemplo, Bruce Springsteen, Kate Richards y muchos más. Es por eso que en la sección de comentarios me gustaría saber, pues, qué opináis de esta guitarra, si la habéis probado, qué opinión os merece, pues, este modelo, qué pros le veis que yo no haya comentado o contras, o básicamente, lo que os dé la gana. Y también, por último, pues, bueno, que digáis qué modelos queréis ver en el futuro, ya que, bueno, pues, si es posible, los traeremos en esta sección. Pero eso sí, si este modelo os ha gustado, pues, nada, nos vemos en el próximo.